Música Hola que tal y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Esther y en esta ocasión les traigo este peinado con trenza Que también es el primer peinado de una serie de 3 videos que van a ser peinados con trenza para el verano Así que sin más por decir, comencemos Estas son todas las cosas que voy a utilizar para hacer el peinado Y les quiero decir que si no sabéis como trenzar o como hacer una trenza Pues les invito a pasar al video que les va a salir a continuación en la parte de arriba De la izquierda o de la derecha, no sé exactamente donde va a estar O en la cajita de la descripción podéis ver donde el video explico exactamente Porque es un video de peinados también tipo tutorial Donde explico como se hacen las trenzas pequeñas Que también son las trenzas que me voy a hacer ahora Aunque estas son un poquito más grandes Música Lo que si les diré es que cuando empiece a trenzar Lo voy a poner en cámara muy lenta O lenta normal Para que veáis como se trenza No lo voy a explicar pero ya se ve más o menos Ya sabéis, si queréis ver como hacerlo Pues ir al otro video y veis como de verdad está explicado Bueno, espero que les guste Música 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 ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué pasa de lloras? ¿Ah, compadre? ¡Mira! ¡Mira la cámara! ¡A verla! Vale, adiós. Gracias por ver el video. 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 Si te gustó este video, suscríbete, comparte con tus redes sociales, sígueme en Instagram, dale like y déjame saber en los comentarios qué te pareció este peinado. Es ideal para ir a la piscina y que el pelo no se te maltrate tanto. Bueno, seguiremos con la serie de estos videos de peinados para este verano. Bueno, hasta otro video y muchas gracias por ver el video. Bueno, hasta otro video y muchas gracias por verme. Bye.